Y aunque en las últimas semanas en la comunidad valenciana hemos disfrutado de temperaturas suaves que han hecho que veamos más turistas estos últimos días del mes de octubre, según la Agencia Estatal de Meteorología, para este fin de semana en la provincia de Alicante nos esperan lluvias. Saludos desde la capital alicantina, donde esta jornada hemos amanecido con los cielos con intervalos nubosos, pero a medida que vayan pasando las horas darán paso a una jornada totalmente soleada con temperaturas primaverales. Pero este panorama cambiará, ya que según las previsiones del director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, nos espera un viernes y un sábado lluvioso, eso sí, como dato para los amantes del surf. Este viernes habrán olas de hasta dos metros de altura. Ya de cara al domingo nos espera una jornada mayormente soleada, con temperaturas que rondarán los 25 grados de máxima y los 14 de mínima.